Amor es vida Las ansiedades del corazón Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegre estoy, cantando voy Este es el día que hizo el Señor Alegre estoy, cantando voy Este es el día que hizo el Señor La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre La comunión del Espíritu Santo Es sé con todos ustedes Y con tu Espíritu Hoy nos encontramos como iglesia Celebrando la conversión de San Pablo Apóstol Pidamos perdón por aquellos momentos En que no hemos hecho las cosas bien Que le hemos fallado a Dios, a los demás, a nosotros mismos Y pidamos la conversión Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de cada uno de nosotros Perdón en nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Perdón Señor De tu pueblo ten piedad Perdón Señor Enséñanos a perdonar Perdón Señor De tu pueblo ten piedad Perdón Señor Enseñanos a perdonar Por el pecado del mundo Padre ten piedad Por tanta desigualdad En la repartición del pan Y por nuestra indiferencia Padre ten piedad Ante el dolor de quien sufre Sin amor, techo ni hogar Perdón Señor De tu pueblo ten piedad Perdón Señor Enséñanos a perdonar Hoy que celebramos esta fiesta Digamos toda esa gloria que le tenemos al Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres que ama al Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Oh Dios que has instruido al mundo entero Con la predicación de San Pablo Apóstol Concede a cuanto celebramos hoy su conversión Avanzar hacia ti Siguiendo su ejemplo Y ser en el mundo testigos de tu verdad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchemos la palabra de Dios Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Dijo Pablo a su pueblo Yo soy judío Nací en Tarso de Cilicia Pero me crié en esta ciudad Fui alumno de Gamaliel Y aprendí hasta el último detalle de la ley de nuestros padres He servido a Dios con tanto fervor Como vosotros mostráis ahora Yo perseguí a muerte este nuevo camino Metiendo en la cárcel Encadenados a los hombres y mujeres Y son testigos de esto El mismo sumo sacerdote Y todos los ancianos Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco Y fui allí para traerme presos a Jerusalén A los que encontrase para que los castigaran Pero en el viaje Cerca ya de Damasco Hacia mediodía de repente Una gran luz del cielo me envolvió en su resplandor Caí por tierra Y oí una voz que me decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Yo pregunté ¿Quién eres Señor? Me respondió Yo soy Jesús Nazareno A quien tú persigues Mis compañeros vieron el resplandor Pero no comprendieron lo que decía la voz Yo pregunté ¿Qué debo hacer Señor? El Señor me respondió Levántate Sigue hasta Damasco Y allí te dirán lo que tienes que hacer Como yo no veía Cegado por el resplandor de aquella luz Mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco Un cierto Ananías Devoto de la ley Recomendado por todos los judíos de la ciudad Vino a verme Se puso a mi lado Y me dijo Saulo Hermano Recobra la vista Inmediatamente recobré la vista Y lo vi Él me dijo El Dios de nuestros padres Te ha elegido Para que conozcas su voluntad Para que vieras al justo Y oyeras su voz Porque vas a ser un testigo Ante todos los hombres De los que han visto y oído Ahora No pierdas tiempo Levántate Reciba el bautismo Que por la invocación de su nombre Lavará tus pecados Palabra de Dios Te alabamos Señor Por siempre Y al mundo entero Y proclamad el Evangelio Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Jesús es el Señor El Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Se apareció Jesús A los once Y les dijo Ida al mundo entero Y proclamad el Evangelio A toda la creación El que crea y se bautice Se salvará El que se resista a creer Será condenado A los que crean Les acompañarán estos himnos Echarán demonios en mi nombre Hablarán lenguas nuevas Cogerán serpientes en sus manos Y si beben un veneno mortal No les hará daño Impondrán las manos a los enfermos Y quedarán sanos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy que nos encontramos Como iglesia Celebrando La conversión De San Pablo Es importante recordar Lo bonito que este relato Nos cuenta Acerca de cómo Pablo Pasó de ser un judío Perseguidor de cristianos A uno de los personajes Fundamentales para El cristianismo Y el relato Es muy bello Porque nos recuerda Algo muy importante De cómo nosotros En nuestra vida Vivimos la fe En esa medida Hay tres aspectos Importantes A resaltar Acerca de Esta celebración Hoy Lo primero Como Lo veíamos En la primera lectura Es El hecho De que Pablo Es capaz De reconocer Quién es Quién es Quién es Antes De seguir A Cristo Y quién es Luego De afirmarse Como seguidor De Jesús En esa medida El primer aspecto Precisamente Es Que en nuestra vida Como cristianos Es fundamental Reconocer Cuáles son Esas características Que Que a nosotros Como que nos Definen Que es Que es aquello Que poseemos Como talentos Como habilidades Como formas De ver la vida Que nos caracterizan Porque en la medida En que hacemos eso Podemos entender Cómo estamos Ubicados En el mundo Es decir Si yo aquí A ustedes Les pregunto Por ejemplo ¿Cuál es su definición De amor? Vamos a tener Muchísimas definiciones Porque depende Porque depende De la historia De vida Que cada uno Ha tenido Y entonces Va A definir El amor De manera Distinta Con elementos Comunes Pero lo va a hacer Si preguntamos Acá ¿Qué piensan De un Perrito Por ejemplo En la casa O un gatico En la casa El alérgico Dirá No ve A mí no me conviene ¿Sí? El que es amante Dirá No Es como si fuese Mi hijo Y todo Depende De la forma Como nosotros Vamos Poco a poco Entendiendo la vida Entonces lo primero es Y que nos regala Esta celebración Litúrgica de hoy Es Preguntarnos Acerca De Cómo nosotros Vemos la vida Cómo Cómo la vivimos Cómo la experimentamos Cómo nos acercamos A todo aquello Que acontece A nuestro alrededor Lo segundo Es Cómo es nuestro Proceso de fe Miren Que Pablo Era un hombre Muy fervoroso Un judío Fervoroso Un judío Fervoroso ¿Sí? Y pasa Con su conversión A dejar De perseguir A Cristo Para Predicarlo A él Y en esa medida Hay algo muy importante Que nos recuerda A esto Aquí es el segundo Aspecto De cómo vivimos Nuestra fe Es Cómo La fe Ha llegado A nuestras vidas Y esa es una pregunta Importante Porque No todos Fueron bautizados De chiquitos Algunos Fueron ya bautizados De grandes ¿Sí? Algunos Ni Ni siquiera Durante su infancia Sabían O sí Sabían De la misa De la iglesia Pero no iban Y entonces Aquí la pregunta es ¿Cómo En el proceso De fe En mi vida Yo he pasado Por ejemplo De una fe Que ha sido heredada Es decir Que de chiquito Me bautizaron A una fe Asumida Es decir Cómo yo he pasado De decir El Padre Nuestro Como un niño Chiquito Solamente Recitándolo Al momento De comprender Verdaderamente Esas palabras Que yo estoy Recitando A comprender Que esa fe Que me enseñaron Mis papás Es una fe Que yo también Asumo En mi corazón Y que acepto Con responsabilidad Esa es la segunda Cosa En el proceso De conversión Que cada uno De nosotros Tiene Y lo segundo Es Miren cómo Pablo Cuando queda Enseguecido Que no puede Llegar A su destino Necesita Ayuda De otros Y entonces En esa medida También es Reconocer Que nuestro Proceso De fe Necesitamos También la experiencia Del otro Para crecer Necesitamos La experiencia Del otro Para que nos ayude También A esclarecer A entender A mejor vivir Esa fe Que nosotros mismos Hemos asumido En esa medida Por eso Nos reunimos En la En la Eucaristía Nos reunimos Como familia Que celebramos Juntos Una fe Una fe Que le da Sentido A nuestra Vida Entonces Segundo Es Cómo Estoy en Mi proceso De fe Acuérdense Que la fe No es Sí señor Y listo No Requiere Constantemente De ser Alimentada De ser Cosechada De ser Revisada Discernida Y sopesada Y lo tercero Que lo hace Pablo Entonces Pablo Se levanta Como le dice El señor Levántate Sí Y va a predicar Y luego también El evangelio Nos dice Que Cuando Esta frase Que dice Marcos Si da el mundo Entero Y proclamada El evangelio A toda la creación Nos recuerda Y nos hace Preguntarnos A nosotros También Cómo Estamos cumpliendo Con esa tarea Evangelizadora Y esa tarea Evangelizadora Nos corresponde A todos Como cristianos Desde lo que Hacemos Por eso es Importante Reconocer Quienes somos Y cómo Vemos el mundo Porque en la medida En que hacemos eso Desde nuestro Trabajo Desde nuestra Familia Con nuestros Amigos Con todas las Personas que nos Rodean en nuestro Barrio En los lugares Donde Donde nos Relacionamos Con alguien Seguramente Allí es el Lugar Donde El rostro De Cristo Tendría Que verse Ante Los Demás Es decir Que así Como Pablo Fue capaz De asumir A Cristo En su Vida Después De haberlo Perseguido Y Predicado Haberlo Perseguido Y luego Ponerse A predicar Cómo Nosotros En nuestra Vida Estamos Entendiendo Eso De ir Al mundo Y predicar El Evangelio Esa es Una tarea Importante Es una tarea Importante Que tenemos Nosotros Como cristianos Y a veces Creeríamos Que es Que eso Tendría Que ser Que me Voy Todos los Días Casa En casa Pues Si usted Quiere hacerlo Bendito sea Dios Porque eso Es una Forma Pero también En los Pequeños Detalles Es posible Mostrar El Rostro De Cristo Y es Posible Si Predicar Por ejemplo Ante Un problema En la Familia Donde Casi Siempre Yo Reacciono De Maneras Que Hay Heridas De Maneras Que Se Susitan Ciertas Discusiones De Manera Que No Se Puede Llegar A Un Acuerdo Pues Seguramente Si yo Dejo Que El Señor Entre En Mi Corazón Y Dejo Que Él Actúe Si Que Me Ilumine Y Que Me Regale La Sabiduría Para Afrontar Esa Situación Familiar Allí Estoy También Mostrando El Rostro De Cristo Y Estoy Predicando El Mundo A Jesús Que Sea El Señor Que Nos Regale La Capacidad De Seguir Reconociendo Cómo La Conversión El Paso De Esa Fe Heredada A Una Fe Asumida Ha Llegado A Nuestra Vida Atendiendo A Las Preguntas De Quiénes Somos De Cómo Es Nuestro Proceso De Fe Y De Cómo Estamos Yendo Al Mundo Predicando El Evangelio Gloria al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Me Enamoré De Jesús Y De Su Vida Perfecta Me Enamoré De Jesús Y De Su Eterna Palabra Me Enamoré De Jesús Cuando A Los Hombres Hablaba Me Enamoré De Jesús Cuando A Los Hombres Curaba Me Enamoré De Sus Manos De Su Voz De Su Mirada De Las Veces Que A Mi Vida Él Hablaba De Las Veces Que Su Amor Me Demostraba Me Enamoré De Sus Manos De Su Voz De Su Mirada De 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 Veces Que A Mi Vida Él Hablaba De Las Veces Que Su Amor Me Demostraba Me Enamoré Me Enamoré Oremos Oremos Para que Ese Sacrificio Que Es De Todos Nosotros Sea A Gradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De Tus Manos Este Sacrificio Para Alabanza Y Gloria De Su Nombre Para Nuestro Bien Y De Toda Su Santa Iglesia Al Celebrar Estos Divinos Misterios Te Pedimos Señor Que El Espíritu Nos Ilumine Con Aquella Luz De La Fe Que Alumbró Al Apóstol San Pablo Para Propagar Siempre Tu Gloria Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este Con Ustedes Y Con Tu Espíritu Levantemos El Corazón Lo Tenemos Levantado Hacia El Señor Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es Justo Y Necesario En Verdad Es Justo Y Necesario Es Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque Has Querido Que Tu Iglesia Tenga Por Fundamento A Los Apóstoles Para Que Permanezca En La Tierra Como Signo Perpetuo De Tu Santidad Y Ofrezca A Todos Los Hombres Las Enseñanzas Del Cielo Por Eso Con Toda La Multitud De Los Ángeles Te Aclamamos Ahora Y Por Siempre Diciendo Con Humilde Fe Santo 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 El Señor El Cielo Y La Tierra Están Llenos De Ti Oh San Los San Los Los Ángeles Cantan Los San Los San Los Los San Cantemos A Dios Bendito Es Cristo Que Viene En El Nombre Del Señor Santo Eres En Verdad Padre Y Con Razón Te Alaban Todas Tus Criaturas Ya Que Por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con La Fuerza Del Espíritu Santo Das Vida Y Santificas Todo Y Congregas A Tu Pueblo Sin Cesar Para Que Ofrezcan Tu Honor Un Sacrificio Sin Mancha Desde Donde Sale El Sol Hasta El Ocaso Por Eso Padre Te Suplicamos Que Santifiques Por El Mismo Espíritu Estos Dones Que Hemos Separado Para Ti De Manera Que Se Conviertan En El Cuerpo Y La Sangre De Jesucristo Hijo Tuyo Y Señor Nuestro Que Nos Mandó Celebrar Estos Misterios Porque El Mismo La Noche En Que Iba A Ser Entregado Tomo Pan Dándote Gracias Lo Partió Y Lo Dio A Sus Discípulos Diciendo Tomad Y Comed Todos De El Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Vosotros Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomo El Cáliz Dándote Gracias Lo Pasó A Sus Discípulos Diciendo Tomad Y Bebed Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Será Derramada Por Vosotros Y Por Todos Para El Perdón De Los Pecados Haced Esto En Conmemoración Mía Este 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 El Sacramento De Nuestra Fe Anunciamos Tu Muerte Proclamamos Tu Resurrección Ven Señor Jesús Así Pues Padre Al Celebrar Ahora El Memorial De La Pasión Salvadora De Tu Hijo De Su Admirable Resurrección Y Ascensión Al Cielo Mientras Esperamos Su Venida Gloriosa Te Ofrecemos En Esta Acción De Gracias El Sacrificio Vivo Y Santo Dirige Tu Mirada Sobre La Ofrenda De Tu Iglesia Y Reconocen Ella La Víctima Por Cuya Inmolación Quisiste Devolvernos Su Amistad Para Que Fortalecidos Con El Cuerpo Y La Sangre De Tu Hijo Y Llenos De Su Espíritu Santo Formemos En Cristo Un Solo Cuerpo Y Un Solo Espíritu Que Él Nos Transforme En Ofrenda Permanente Para Que Gocemos De Tu Heredad Junto Con Tus Elegidos Con María La Virgen Madre De Dios Y Madre Nuestra San José Los Apóstoles San Pablo Y Los Mártires Y Todos Los Santos Por Cuya Intercesión Confiamos Obtener Siempre Tu Ayuda Te Pedimos Padre Que Esta Víctima De Reconciliación Traiga La Paz Y La Salvación Al Mundo Entero Confirma En La Fe Y En La Caridad A Tu Iglesia Peregrina En La Tierra A Tu Servidor El Papa Francisco A Nuestro Obispo Luis Fernando A Orden Episcopal Presbíteros Y Diáconos Y A Todo El Pueblo Redimido Por Ti Atiende Los Deseos Y Súplicas De Esta Familia Que Has Congregado En Tu Presencia Reúne En Torno A Ti Padre Misericordioso A Todos Tus Hijos Dispersos Por El Mundo A Nuestros Hermanos Difuntos Y A Cuantos Murieron En Tu Amistad Recibelos En Tu Reino Donde Esperamos Gozar Todos Juntos De La Plenitud Eterna De Tu Gloria Por Cristo Señor Nuestro Por Quien Concedes Al Mundo Todos Los Bienes Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Onnipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Fieles A La Recomendación Del Señor Y Asumiendo Esa Fe Que Nos Hace Transformar Nuestro Corazón Y El De Los Demás Digamos Juntos Esa Oración Que Jesús Mismo Nos Enseñó Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Males Preocupaciones Y Dificultades Y Concédenos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Y Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Tuyo Es El Reino Tuyo El Poder Y La Gloria Por Siempre Señor Señor Jesucristo Que Dijiste A Tus Apóstoles La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De Toda Tu Iglesia Conforme A Tu Palabra Concede La Paz Y La Unidad Tú Démonos Fraternalmente El Saludo De La Paz Cordero De Dios Tú Que Quitas El Pecado Ten Piedad Ten Piedad Cordero De Dios Tú Que Quitas El Pecado Ten Piedad Y Danos La Paz Este Este es el Cordero de Dios Él es quien quita el pecado del mundo Dichosos nosotros Porque siempre, siempre Somos invitados a su mesa Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme No soy digno de que entres en mi casa No soy digno de que entres en mi casa No soy digno de que entres en mi casa Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Os amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Venid al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya os hubiese recibido Os abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Sois la semilla que ha de crecer Sois la estrella que ha de brillar Sois levadura, sois grano de sal Antorcha que acaba de alumbrar Sois la mañana que vuelve a nacer Sois la espilla que empieza a granar Sois aguijón y caricia a la vez Testigos que voy a enviar Y de amigos por el mundo Anunciando el amor Mensajeros de la vida De la paz y el perdón Sed amigos los testigos de mi resurrección Y de llevando mi presencia Con vosotros estoy Con vosotros estoy Sois los pastores que han de guiar Al mundo por sendas de paz Sois los amigos que quise escoger Sois palabra que intento gritar Sois reino nuevo que empieza a engendrar Justicia, amor y verdad Sed amigos los testigos de mi resurrección Y de amigos por el mundo Anunciando el amor Mensajeros de la vida De la paz y el perdón Sed amigos los testigos de mi resurrección Los testigos de mi resurrección Ir llevando mi presencia Con vosotros estoy Sois fuego nuevo que viene a traer Sois la ola que grita en la mar La levadura pequeña de ayer Fermenta la masa del pan Una ciudad no se puede esconder Ni los montes se han de ocultar En nuestras obras que buscan el bien Los hombres al Padre vendrán Y de amigos por el mundo Anunciando el amor Mensajeros de la vida Ven la paz y el perdón Ser amigos los testigos de mi resurrección Ser amigos los testigos de mi resurrección Y de 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 amigos los testigos de mi resurrección Señor de señores 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 Aquel que mi vida cambió Jesús tú es La persona más importante en este lugar Jesús tú eres la persona más importante en este lugar Rey de reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió Rey de reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió Oremos Señor Dios nuestro Que los sacramentos recibidos se acrecienten en nosotros Aquel ardor de la caridad que abrazó al apóstol San Pablo Él impulsó al cuidado de todas las iglesias Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios, oh poderoso, misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y los acompaña siempre Amén Con la alegría de haber celebrado esta Eucaristía Podemos ir en paz Damos gracias a Dios Rey de reyes Señor de señores Aquel que mi vida cambió Rey de reyes Señor de señores Señor de señores Aquel que mi vida cambió Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito, adorado y alabado Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito, adorado y alabado Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito, adorado y alabado Aquí en tu presencia Señor ponemos nuestra vida Sabemos que tú transformas nuestro corazón día a día Que por ti damos gracias y le damos sentido a nuestra vida Que a ti acudimos cuando sentimos que no tenemos más fuerzas Que contigo sabemos que no hay que temer Tu Señor cuida nuestras vidas Las de nuestros seres queridos Las de aquellas personas que te necesitan Las de aquellas personas que necesitan convertir su corazón Y transformarse día a día Para encontrarle sentido a su vida Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito, adorado y alabado Cantemos al amor Cantemos al amor de los amores Cantemos al Señor Dios está aquí Dios está aquí Venid adoradores, adoremos A Cristo redentor Gloria a Cristo Jesús Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecida al Señor Honor y gloria a ti Honor y gloria a ti Rey de la gloria Amor por siempre a ti Dios te den a ti Dios de la爸 Dios ten a ti Dios ten a ti Dios ten a ti